Según Cassandra, el día que Taylor desapareció su amiga Asley la recogió aproximadamente a las 10 de la mañana, iban a hacer algunos recados. Y luego al final del día, Taylor desapareció. ¿Dónde está el cuerpo? No sé dónde está. Tú eras la única que estaba con ella ese día y no nos revelaste esto. No le hice nada. Déjame decirte esto, si ella está en esa granja, vamos a encontrarla, porque se está ejecutando una orden de registro ahora mismo. ¿Dónde está Taylor Wright? Fue la gran incógnita que en septiembre del año 2017 generó más de un quebradero de cabezas en los detectives de Pensacola, Florida, y de su novia Cassandra Waller. Taylor parecía que se estaba poniendo paranoica. Ella estaba hablando de que algo no estaba bien con Ashley. Varios sospechosos, muchos puntos de giro que llevaron a la investigación de un lado hacia el otro, señalando a uno y a otro. Todos tenían algún motivo para ser personas de interés para los detectives, la novia y una fur, el ex y una disputa judicial por dinero y la tenencia de su hija, su amigo por dinero y el marido de su amiga. Un verdadero quién es quién, que por un tiempo pulso en vilo a una comunidad. Pero aquí la pregunta es, ¿qué pasó con Taylor Wright? Pues bueno, quédate que es lo que revelaremos en este video con un caso sorprendente y atrapante como pocos. A simple vista, Taylor Wright tenía una vida cómoda de acuerdo a los estándares del sueño americano. Se desempeñó como oficial de policía en Carolina del Norte y tenía un matrimonio de casi 10 años junto a Jeff Wright, miembro del ejército y empleado del Departamento de Defensa de Estados Unidos, con quien tenía un hijo, Drake, de tan solo 8 años. Sin embargo, detrás de una fachada se escondía un monstruo que ahogaba su felicidad en la adicción. Su problema con las sustancias la convertían en una persona violenta y conflictiva y esos problemas explotaban con frecuencia en la casa familiar. Cansado de estos incidentes, Jeff solicitó el divorcio. Así, tras una dura lucha en los juzgados, Taylor enfrentó la peor de las resoluciones debido a su historial de violencia doméstica y abuso de sustancias. La sentencia fue concreta e inexorable. Debía pasar a su ahora exesposo una manutención por su hijo y, lo peor de todo, no tenía derecho a la tenencia del pequeño Drake. Para la justicia, el niño estaría mejor cuidado bajo la tutela de su padre. Taylor, en cambio, se encontraba en el fondo del abismo. Sabía que así no podía seguir y decidió darse una nueva oportunidad, limpiarse, luchar en los tribunales y recuperar la tenencia de Drake. Sin embargo, antes de irse del estado de Carolina del Norte, retiró 34 mil dólares de la cuenta bancaria familiar que compartía con Jeff en contra de las órdenes judiciales. Según su criterio, era algo beneficioso para que ese dinero no se despilfarrara por su ex marido. Aunque del otro lado de la moneda, Jeff adujo que fue por una venganza porque él reinició su vida con una nueva mujer. Su nueva vida entonces comenzó con un nuevo juicio que ponía en juego mucho más que la tenencia. Sin la devolución del dinero, peligraba su libertad y, más que nada, volver a ver al pequeño. Era un problema que Taylor debía solucionar. Pero primero, ¿cómo debía acomodar su vida? Pues bueno, el lugar elegido fue Pensacola, Florida, donde se desempeñó como investigadora privada. Su pasado como oficial de policía le daba las herramientas para tener un sustento. El año, de esta forma, 2017, presagiaba nuevos caminos para Taylor. Por un lado, se hizo de una gran amiga, Ashley MacArthur, técnica de la escena del crimen con la que pasaba muchas horas al coincidir en algunos trabajos y con quien congenió de inmediato. Se convirtió en un hombro para, aparte, derramar las lágrimas de sus problemas en un oído atento y una compañía divertida para escaparse del estrés y la ansiedad. Que, por otro lado, encontró el amor por medio de una aplicación de citas conoció a Cassandra Waller. No fue necesario mucho tiempo. El flechazo entre ambas mujeres fue de inmediato. Algo que fue confirmado, de hecho, por Cassandra en una entrevista al afirmar que estuvieron juntas el tiempo suficiente para tener sentimientos sinceros. Sin embargo, la nueva pareja tuvo sus turbulencias cuando Taylor fue infiel y, al ser descubierta por Cassandra, tuvieron una breve separación. Un obstáculo amargo, pero que, en cierta forma, solidificó la relación cuando decidieron vivir juntas al reconciliarse. Pasando el temporal amoroso, ahora sí, Taylor parecía haber encontrado estabilidad en su vida. Tenía citación en el juzgado el 12 de septiembre del año 2017 y su intención era devolver el dinero para dar por finalizado el proceso y poder poco a poco recuperar a su hijo. Solo le faltaban 34 mil dólares. Un día antes, el 8 de septiembre, salió con una amiga para tomar unos tragos y despejar el estrés, quizá la ansiedad de ver el final de tan tortuoso proceso jurídico. No obstante, al otro día nadie más supo sobre Taylor había desaparecido. El 8 de septiembre, Cassandra estaba algo intranquila porque su novia Taylor no respondía a su mensaje de texto y su llamado. Sabía que estaría ocupada, pero nada suponía que no pudiera atender. Según el itinerario que Cassandra supo de la boca de Taylor, ese día sería recogida por Ashley McArthur, la mejor amiga con quien tenía planeado ir al banco a retirar dinero, fundamentalmente para su citación judicial y luego beber unas copas por la noche. Sin embargo, Cassandra recibió respuesta en su celular, pero de Ashley, quien le dijo que cambiaron de planes y en lugar de ir al banco, pasarían el día montando a caballo en una granja de su familia. Waller no encontró tranquilidad en esas palabras. Sabía lo importante que era para Taylor ese dinero, lo que significaba a futuro y estuvo inquieta el resto del día. Finalmente, hacia la noche recibió el ansiado mensaje de texto de Taylor. Te llamaré más tarde. No estoy enojada contigo y debería haberte llamado, pero solo necesito pensar. Estoy tratando de organizar mi vida y encaminarla. ¿Dónde estás? ¿Llegaste a casa? Estoy bien. Solo necesito algo de tiempo para pensar que la mudanza y el juicio son muy estresantes. Necesito unos días para mí. No estoy haciendo nada malo. Cassandra quedó completamente en shock, pero no por las palabras que para cualquier persona significan el alejamiento y rompimiento de la persona amada, sino porque no reconocía aquella forma de expresarse. No era la forma de hablar de Taylor. Claro que lo primero que pensó fue que la dejaba, pero pasada la crisis y con la mente, digamos, despejada, priorizó lo que le decía su instinto. Algo malo había pasado. Taylor no sería así porque sí, menos cuando había planeado cenar juntas la noche del 8 de septiembre. Y mucho más por la citación del 12 de septiembre para calificar el asunto del dinero en el juzgado. Así que se movió y en la estación de policía desestimaron su preocupación. Para los oficiales era un rompimiento más y como Taylor era una persona adulta, lo más probable es que haya abandonado el hogar compartido para iniciar una nueva vida. Cassandra, a pesar de esto, no bajó los brazos y decidió hablar una vez más con Ashley, quien le dijo que vio muy, pero muy mal a Taylor, que se pasó todo el día llorando y que repetía una y otra vez que necesitaba tiempo. Así, en un mar de dudas, tomó una decisión difícil y unos días antes después viajó hasta Carolina del Norte para hablar con Jeff Wright, el ex esposo de su novia. La esperanza de encontrarla ahí tratando de solucionar todo antes de la citación en el juzgado superaba cualquier racionalización. Pero Jeff no la vio, no sabía nada, incluso le contó que tanto él como su hijo Drake hacía días que le mandaban mensajes y no obtenía respuestas. Así que la angustia adquirió ahora un nivel superlativo y más cuando Jeff lanzó una advertencia. Considerando el pasado turbulento que tuvo con Taylor, el duro historial de abuso de sustancias ilegales de parte de la desaparecida, lo más probable es que no tardaría en aparecer y que se cuide porque podría desatar su furia y frustraciones sobre ella, en especial por haber involucrado a la policía. Algo muy en el fondo de su alma gritaba que Taylor estaba en peligro, no cesó en hacer campaña para hallarla con vida por los medios que tenía a su alcance y de aparte divulgó fotos de su novia por redes sociales, pegando carteles calle a calle y visitando hospitales, con el corazón obviamente en suspenso cada vez que buscaba su nombre en las listas de internados o las personas no identificadas de las morgues. Así, tras una semana sin novedades, volvió a las autoridades y elaboró el informe de persona desaparecida el 14 de septiembre, seis días después de que la vio por última vez. El caso ahora sí tomaba relevancia, al fin gracias a Cassandra y su búsqueda incansable. Y ella no tenía prisa por nada, era como una mañana normal. Y ella dijo, bueno, iremos a la tienda de comestibles, recogeré algunas cosas, tendremos alitas para esta noche. Ella estaba como, ok, bueno, vienes, nosotras vamos a ir al banco de As, vamos a recoger mi dinero y mis cosas de la caja de seguridad. Así que mientras subía a mi auto, As se había detenido y yo dije, está bien, nos abrazamos, nos besamos, nos dijimos te amo y seguí mi camino. Con los detalles del último día de Taylor Wright, los investigadores oficiales del caso trazaron sus líneas de investigación. Con la reconstrucción de los últimos pasos conocidos, el del 8 de septiembre, la lógica dictaba hablar con la última persona que la vio con vida, es decir, Ashley MacArthur. Ashley, por su trabajo de técnica de la escena del crimen, no tuvo problemas en hablar con los detectives. Entendía que hacía su trabajo y respondió todas las preguntas que tenían. No hubo nada en ese interrogatorio que les hiciera sospechar de la mujer, sin embargo, Ashley aportó un dato que fue de interés para los oficiales y fue el hecho de 34 mil dólares. Unos días antes de desaparecer, Taylor entregó esa suma de dinero a Ashley para que se lo guardara y cuidara debido a la confianza que las unía. No quería que su ex marido tocara con sus manos esa pequeña fortuna, en su imaginario lo iba a dilapidar y debía cuidar el patrimonio de su hijo. Sin embargo, la mujer dice, Ashley, que guardó el dinero en la caja de seguridad de su casa en Pensaco en la Florida. Sumó que ese mismo día le devolvió a Taylor la totalidad de dicha suma y que luego, como todos, no supo nada más de su amiga. Estaba preocupada porque le pareció a su vez abrupta la manera, ya que según su testimonio, entró un momento a su casa y cuando salió ya no volvió a ver a su amiga. Así, cumpliendo la rutina, fue entrevistado Zach McArthur, esposo de Ashley y técnico forense que trabajó en varios casos junto a la señorita Wright. Simplemente dijo que no vio a Taylor aquel día y tenía su coartada confirmada, por lo que no coincidió en ningún momento ese día con los lugares donde estuvo Taylor, al menos los sitios donde los investigadores sabían que estuvo la mujer desaparecida. No había ningún motivo que lo hiciera sospechoso, pero el dato del dinero y el juicio en proceso convirtieron a Jeff Wright en el principal sospechoso. La teoría más factible era que Taylor y Jeff hayan tenido una discusión fuerte que se había salido de sus carriles y control. La historia entre ellos era, como ya te había platicado, violenta y los problemas estaban más latentes que nunca con el retiro indebido del dinero de la cuenta bancaria conjunta y principalmente la custodia del pequeño Drake. Sin embargo, la entrevista entre las autoridades y Jeff no añadió más detalles al caso. Si bien era cierto que discutían, últimamente no se veían en persona por vivir en estados diferentes del país, por lo que el mayor trato era vía celular móvil o en la sala del juzgado. Y lo más importante de todo, pudo comprobar que el día 8 de septiembre del año 2017, cuando desapareció Taylor, él se encontraba en otra ciudad fuera del estado y cuya coartada fue comprobada. Los investigadores entonces volvieron a estar donde empezaron, por lo que decidieron hablar una vez más con Ashley, por si recordaba algo, algún detalle que condujera con una pista. No creo que Taylor haya sido lastimada. Simplemente creo que Taylor está haciendo lo que hace Taylor. Algo así es un dolor en el trasero para mí, ¿sabe? Realmente lo es porque ahora estoy atrapada con todas sus cosas en mi oficina. Ashley buscó en su memoria y aunque intentaba ser lo más minuciosa posible con el minuto a minuto de aquel 8 de septiembre, no recordaba nada. Había dicho todo antes, sin embargo, remarcó algo. Taylor había engañado a Cassandra en una ocasión, lo que provocó una fuerte pelea entre la pareja. Cassandra Waller entonces pasó de ser la principal impulsora de la búsqueda a ser la principal sospechosa. El crimen pasional fue y será de los más comunes en la historia de los homicidios. No fue entonces descabellado pensar que una infidelidad lleve a un lapsus de locura y violencia a Cassandra. La orden de cateo entonces fue inmediata y miembros de la policía registraron de punta a punta la casa donde Cassandra y Taylor se dijeron te amo un sinfín de veces, o sea, donde vivían. Pero por otra parte, los investigadores esperaban estar de una vez por todas en el camino de la verdad. Ansiaban encontrar en la casa de Cassandra una señal o una pista que los condujera a Taylor. El día del registro encontraron señales y pistas que, más que la verdad, dejaron preguntas sin respuestas inmediatas. Pero, ¿qué encontraron en el hogar que compartía la pareja? Pues bueno, la tarjeta de identificación y el pasaporte de Taylor. Y efectivo, una gran cantidad, por lo que si quedaban dudas, en algunos se descartó de lleno la teoría de huida. Y lo que más llamó la atención de las autoridades fue un revólver con el faltante de una bala. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué Cassandra Waller compró un revólver? La bala que faltaba era la que le arrebató la vida a Taylor. Su intensa búsqueda, cuando nadie se interesó en el caso, fue una cortina de humo para encubrir la verdad. Eran las preguntas, como te digo, que se manejaban en ese momento. Ella, por su parte, tenía su defensa. Cuando habló con Jeff Wright y la advirtió sobre el carácter conflictivo y violento de Taylor, entró en pánico. Compró el arma para defensa propia, aunque luego se arrepintió. Pero la transacción ya estaba hecha y solo quedaba guardarla en un cajón con la intención de que no le haga daño a nadie. Sin embargo, dijo no saber por qué faltaba una bala. Pero eso no significó tampoco una señal de importancia, ya que, ante las pericias, se comprobó que el revólver no fue disparado en la historia reciente. No obstante, cuando los días avanzaban sin novedades, llegó una pista clave. Las pericias tecnológicas accedieron al registro telefónico de Taylor y marcó la última ubicación de la mujer el día de su desaparición, la casa de los MacArthur. Ashley y Zack sabían más de lo que habían dicho. ¿Qué crees que pasó con Taylor? Bueno, no solo estar involucrado en el asesinato real, sino que, hasta donde sabes, después de haberla ayudado. Se encontró que el día 8 de septiembre, Ashley realizó muchas llamadas telefónicas desde una granja perteneciente a su familia y se comprobó que los $34,000 se depositaron en la cuenta bancaria compartida por los MacArthur y no en la caja de seguridad de su casa, como había dicho Ashley a los investigadores. Además, las pericias arrojaron que el celular de Taylor volvió a encenderse un día después, el 9 de septiembre, en una residencia donde se celebró una boda. En dicho lugar, nadie vio o reconoció la imagen de Taylor Wright, pero sí vieron ese día en la celebración a Ashley MacArthur y sola. Zack MacArthur, por otra parte, fue solicitado para una nueva interrogación. Reveló que nunca confió en Taylor porque la consideraba muy irresponsable. Contó que hubo casos donde le tocó trabajar juntos y ella desaparecía por días. Además, cuando se enteró sobre su adicción a las sustancias ilegales, no la consideraba una buena amistad para su mujer, pero no podía hacer nada. Así, el día de la desaparición dijo que iba a cenar con Ashley, pero debió cancelar esos planes por razones laborales. El registro telefónico efectivamente lo ubicó lejos de la zona donde desapareció Taylor. Y para colmo, un dato puso en jaque a Zack. No sabía nada sobre los 34 mil dólares que su mujer depositó en la cuenta bancaria compartida. A partir de ahí, nada fue lindo para el hombre. Descubrió que convivía con una desconocida. ¿Está en todas las noticias? Sí. ¿Lo has leído? Sí, lo he leído. Quiero decir que es terrible. ¿Pero lo has leído? Entonces sabes que hay ciertos detalles, así que solo basándonos en esto y tus conocimientos, en el trabajo que hacemos y en el trabajo que tú sueles hacer, ¿qué es lo que piensas de esto? No puedo. No puedo verla haciendo algo así. No tiene sentido. En los siguientes días, a la desaparición, Ashley usó ese dinero y los oficiales recuperaron cheques con la firma de Taylor, pero al compararla notaron que fue falsificada por la propia Ashley. La brecha investigativa se discernía solo y únicamente entonces en Ashley, algo evidentemente estaba escondiendo. Pero por otra parte, esta misma mujer vivió toda su vida en Florida y se desempeñó muy bien como técnica de la escena del crimen. Es decir, la persona encargada de recolectar las piezas, objetos, marcas y cualquier tipo de evidencia para hallar la verdad y culpable de un crimen. Además, obtuvo una maestría en dicha profesión. Sabía cómo cubrir muy bien sus huellas. Esto no había dudas. Estaba a cargo hace años del negocio familiar Automatic Amusement, Inc., empresa dedicada al alquiler de tocadiscos, billares, rocolas, maquinarias y equipos para bares. El detalle es que se dirigía a la quiebra por un sinfín de deudas, clientes insatisfechos y denuncias por estafa. Sin embargo, de un momento a otro, milagrosamente comenzó a pagar esas deudas y compró una motocicleta para un tal Brandon, que venía siendo su amante. Era el dinero que Taylor obviamente le dio para guardar y cuidar. Así que con todos estos datos, no cabían dudas de que la señora de MacArthur era la pieza clave para desvelar el misterio de la desaparición de Taylor. Pero todavía no tenían la prueba contundente, por lo que ordenaron el registro de tres propiedades de la familia de Ashley MacArthur, mientras le interrogaban una vez más en sincronía para que no intercediera en los cateos. Y como te das cuenta, el lado oscuro de Ashley estaba saliendo a la luz. Mientras agentes de la policía registraban tres de sus propiedades, Ashley respondía en la comisaría sobre los 34 mil dólares que Taylor le dio para cuidar. Con mucha tranquilidad respondió que ese día no tuvieron tiempo para hablar del dinero y que se fueron a cabalgar a la granja de su familia. Que por otro lado, los investigadores necesitaban tiempo, pero las preguntas se acababan. ¿Cuándo? En eso llegó un llamado que lo cambió todo. En la granja de la familia de Ashley encontraron una precaria tumba. Pero no nos adelantemos. ¿Cómo fue el último día de Taylor Wright? Pues ahí te vamos. Por varios días, Taylor intentó que Ashley le devolviera el dinero. La dilatación del asunto la asumió en un estado de preocupación extrema debido a la inminente citación en el juzgado. Debía devolver ese dinero para así tener una oportunidad de seguir planeando por la tenencia de su hijo Drake. Pero faltaban los 34 mil dólares que Ashley tenía, supuestamente en su caja de seguridad. Finalmente arreglaron converse y zanjar el asunto el 8 de septiembre. Taylor fue recogida por Ashley, pero su amiga, a quien consideraba amiga, entre comillas, empezó a evadir el tema del dinero y puso una excusa para ir a la granja perteneciente a su familia. La propiedad estaba libre para ellas dos, ya que su familia fue a un funeral. Entonces ahí Ashley intentó intoxicar a Taylor o drogar. Le sirvió una cerveza y en el líquido diluyó la sustancia blanca que tanta miseria llevaba a la vida de la gente. Su plan maestro era que Taylor sufriera una sobredosis, algo que de lo que nadie sospecharía debido a su pasado e historial con tales adicciones. Sin embargo, Taylor no tomó toda su bebida. Su mente estaba clara con un objetivo establecido. ¿Dónde está el dinero? El plan maestro entonces no funcionó, por lo que Ashley improvisó. No podía devolver los 34 mil dólares que ya había gastado, así que agarró su arma, se paró detrás de Taylor, apuntó a su nuca y disparó. Con la frialdad de quien sabe lo que hace, Ashley envolvió con una hamaca el cuerpo inerte de Taylor, limpió los rastros de sangre y cavó una tumba en una parte alejada de la granja familiar. Usó el teléfono de Taylor para mandar mensajes de Cassandra Waller para simular el supuesto tiempo que iba a tomarse para encarrilar su vida. Pero, por otro lado, en una tumba improvisada y cubierta de cemento, Taylor Wright pasó su sueño eterno hasta que, casi un mes después de su desaparición, las autoridades policiales se toparon con dicho yacimiento terrorífico. Ashley se encontraba todavía en el establecimiento policial para ese momento cuando los investigadores recibieron la noticia del hallazgo. En unos días, los médicos forenses hicieron los análisis pertinentes y confirmaron que los restos humanos hallados en la granja MacArthur pertenecían a Taylor. Igualmente, los oficiales ya sabían que se trataba de ella. El cuerpo hallado tenía un colgante particular, un colgante que vieron en varias fotos de la mujer desaparecida. Así que, el 19 de octubre del año 2017, Ashley fue arrestada por la desaparición y homicidio de su amiga. Cassandra comenzó su luto. Wright se quedó sin su madre y Zach MacArthur descubrió el verdadero rostro de su mujer. Infiel, mentirosa, sin escrúpulos y con la sangre fría para cometer un asesinato. El juicio se llevó a cabo el 30 de agosto del año 2019, pero las pruebas eran inapelables. El dinero, los movimientos de su cuenta bancaria, la falsificación de la firma de Taylor para cobrar sus cheques, un video donde se la ve comprando cemento en una tienda y el aporte de su amante, Brandon, quien confesó que la propia Ashley le dio el arma homicida para que la desapareciera. Sin embargo, las pruebas claves fueron los registros telefónicos de los celulares de homicida y víctima que dieron el itinerario del día para unir los dos puntos del rompecabezas macabro. Ashley MacArthur fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional pasados 25 años. Además, sumó siete años más en prisión, pero por otros delitos, entre los cuales podemos nombrar extorsión, fraude organizado y robo a miles de empresas en Florida, a las que estafó con su negocio de Automatic Amusement. Aunque contaba con la maestría en la investigación criminal, cabe decir que al parecer fueron clases desactualizadas porque cubrió muy bien sus pasos, pero olvidó cubrir los movimientos que los celulares telefónicos registraron. De hecho, apeló su condena pidiendo junto a su abogado que el jurado fue persuadido al ver una imagen de ella con una escopeta y de que los registros telefónicos no debían incluirse como evidencia. Claramente su apelación fue rechazada y Taylor Wright puede ahora sí descansar en paz. Si te gustan este tipo de videos o de cosas misteriosas o paranormal, ahora puedes ver mi podcast todos los jueves que lo encuentras como muchos más misterios, tanto en Facebook como en YouTube y en todas las plataformas de audio que lo hago con mi compañero Edson. Eso, perdón.